Hey, muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Pues yo estoy aquí en Valencia, estoy aquí en Valencia, que ayer, bueno, pues, por desgracia de la vida, pues perdimos la tanda de penalti, ¿no? Fue bastante doloroso, bastante doloroso. Estoy justo en el aeropuerto porque ahora van a llegar los jugadores, aunque queda una hora. He llegado ya justo, me he despertado pronto, apenas he podido dormir. Y bueno, pues estoy aquí en el aeropuerto a ver si puedo animar, aunque sea un poco a los jugadores. Pero eso, el partido, pues, ayer fue duro, la verdad, fue duro. No estoy con ánimos, la verdad, estoy hundido. Es un momento muy duro porque en algún momento yo veía que la culpa se podía detraer y hoy no, no, por desgracia. O sea, ese penalti fallado por Juno Musa. Los penaltis, pues, nos dio ahí otra mala sensación, ¿no? Igual que ha pasado en Champions contra el Bayern y muchas tanda de penaltis que, por desgracia, pues, no fueron a nuestro favor. Y ayer no tuvimos esa suerte, ¿no? No tuvimos esa suerte la tanda de penaltis. Que bueno, que para mí la tanda de penaltis ya hace años que no es una lotería, ¿no? No es una lotería. Voy a ir andando un poco porque me da un poco el aire. No es una lotería para mí la tanda de penaltis. Ya hace tiempo que para mí la tanda de penaltis no es una lotería. Y es una mierda, la verdad. Es una mierda sensación que... Ayer estaba llorando, estaba hundido. Estaba... Estaba muy mal ayer. Fue de las peores noches como valencianista que recuerdo. Pero bueno, es lo que hay, ¿no? Es lo que hay. Y a mí lo que me duele no ya no es perder la final porque en el 2019 si la perdías veías que había un proyecto, ¿no? Sino que quede para ahora el futuro de Valencia sin Europa, sin un proyecto, todavía con esta gente al mando. Y por eso también me vino más el bajón ayer porque es que para vivir esto, lo de este año, yo creo que tienen que pasar muchos años. Que haya una casualidad muy grande para que podamos vivir otra final de Copa o algo similar, ¿no? O algo similar. Y esto es lo que me duele. Esto es lo que me duele también de verdad. Que... Que piense que... 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 Bueno, es que no me salen ni las palabras. Que... Que esto va a costar mucho repetirlo. Lo de este año... Podríamos decir que llegar a la final es como casi un milagro viendo... Bueno, viendo cómo está el club. Ya no solo la plantilla, que hay jugadores que... Bueno, que no tendrían que estar aquí. Y... Y... Podríamos que reforzar bastantes. Sino como... Ya no... Ya no solo jugadores. Porque jugadores lo dieron todo. Y no se puede reprochar nada a estos jugadores. Que ayer hicieron un trabajo espectacular y que... Estuvimos a nada de... De conseguir esa novena, ¿no? Y... ¿Qué les voy a decir? Nada. Y... Es eso. Al final no les puedo decir nada. Y los jugadores lo dieron todo, pero... Hay gente que aquí no tiene que estar. Ayer salió el hijo de Peter Lima hablando. De que si su padre se levantara a las 3 de la mañana para ver todos los partidos. No sé si este hombre... El señor... ¿Cómo se dice? ¿No? Oquicato. Yo le llamo Oquicato. Pues saldrá en plan... Bueno, pues... Voy a hablar. Bueno, voy a... Voy a ponerme un poco más al mando del club. Mi padre no está dispuesto. Y yo qué sé. No tengo ni idea. Pero... Tiene que haber cambios este verano. Tiene que haber cambios. ¿Qué va a pasar con Gallá? ¿Qué va a pasar con Guedes? ¿Qué va a pasar con Guillamón? ¿Qué pasará con Alderete? ¿Qué pasa con Hugo Duro? ¿Qué pasa con toda la plantilla? ¿No? Y yo creo que hay un trabajo... Pues muy grande, la verdad. Muy grande. De plantilla. De reconstrucción. De... Muchas... Muchas preguntas, ¿no? De que... En Valencia, ¿qué será? ¿No? ¿Qué será el año que viene? Sin proyecto europeo. Sin nada, ¿no? Jugando a una Supercopa de España. Es lo único... Qué bueno que... Te puedes agarrar un poquillo, que te van a dar un puto millón de mierda. La puta federación de los cojones. Que Rubiales... Bueno, esa es otra, ¿no? También estos días con lo de Rubiales y tal, pues... Pues se ha liado y también me he desanimado mucho con lo de Rubiales. Porque... Ya se ve que no es tricolimpio. Y... Es eso. Valencia tiene que hacerse muchas preguntas. ¿Qué... ¿Qué jugadores se van a quedar? ¿Qué proyecto hay el año que viene? Que no hay proyecto con esta gente. Nunca va a haber proyecto. Pero ¿qué jugadores defenderán de esta camiseta? ¿El equipo será más débil? Porque si tienes que vender a Guedes, etcétera, etcétera... El equipo será más débil. Entonces... ¿Qué jugadores tienes que reforzar para el año que viene? Son muchas preguntas que el valencianismo... Ahora mismo no tienes respuestas y se hace la gran mayoría, ¿no? Ya el año para que... Si fuésemos ganado la Copa, hoy sería un día muy alegre. Yo estaría súper feliz. Pero en dos semanas... Me haría esta pregunta, pero al menos con... Con... Bueno, con esperanza, ¿no? Porque... Estamos en... Estaríamos en la UEFA Europa League. Tendríamos... Bueno, un poquito más de margen, ¿no? Para fichar, aunque sea poquito. La UEFA Europa League tampoco te da mucho, pero bueno. Con un título... Al menos se verían las cosas un poco más diferentes. Pero ahora... Sin Europa... Te la has jugado toda una carta. Entonces, pues no te ha salido bien. Y esas son las dudas, ¿no? Sin Europa... Qué proyecto hay, qué jugadores se van a quedar... Y lo veo negro, la verdad. Me veo que el año que viene... Ahora mismo... También estoy de bajón. A lo mejor en unos días, pues... Tengo que ser más positivo. Pero me veo que el año que viene... Se va a quedar Bordalás. Es otra pregunta. Se quedará José Bordalás. Son muchas preguntas que ahora me hago. Y que te se viene todo encima, ¿no? Te se viene todo encima porque... Es que no sé lo que te esperas el año que viene. Yo creo que el verano va a ser muy largo. Va a ser muy largo. Y creo que para mal. Creo que para mal. Porque hay muchos jugadores que tendrían... Aquí tendrían que hacer otra reconstrucción, como hicieron... Con Marcelino, Mateo Leymann, etc. Tendrían que hacer otra reconstrucción. Otra plantilla. Porque hay jugadores que sacaba contrato. Como Cherisex, por ejemplo. Aunque ya creo que es el único. Jugadores que... Hay muchos cedidos. Entonces, pues cinco cedidos. Tienen que ver qué pasa. Si se quedan, no se quedan. El caso de Aldrete. Hugo Duro. Ilaix Moriba. Brian Hill. Todos estos jugadores, a ver qué pasa. Vas a tener que vender jugadores. Vas a tener que robar jugadores. Entonces, esto es un trabajo para un director deportivo. Y por desgracia, pues no hay eso. No hay director deportivo. No hay nadie al mando. Y esto es un barco. Que ahora mismo, pues está hundiendo. Está hundiendo. Pero nos levantaremos. Nos levantaremos. Pero cuanto antes mejor. Hay que empezar a trabajar ya para el año que viene. Para mí la temporada ha acabado. Ha acabado. Ya en la Liga estamos a 10 puntos de UEFA quedando 15 de Europa League. Y es imposible. Todo otro jugaste ayer y te salió cruz, por desgracia. Era un buen partido. De parte tampoco creo, no voy a hablar mucho. De partido no voy a hablar mucho. Porque, bueno, ya hablaré en sí eso en otro vídeo. Hoy es un poco más vídeo de desahogo, ¿no? De desahogo. Y, bueno, es lo que hay, ¿no? No he dormido nada. He dormido en un hostal. Donde tenía que dormir con ocho personas. He venido con un amigo. Que la verdad que encantador, la verdad. Un Adrián. Un tío de puta madre. A menos no he venido solo. Y he dormido nada en el hostal. He dormido tres horas. Ayer por la noche, pues, comencé a llorar, a llorar, a llorar. Lo pasé muy mal. He pasado una noche de mierda, pero como todos los valencianistas. Pero, bueno, veremos lo que pasa, creo que me tomaré unos días de descanso del canal. O solo subir fútbol manager y ya está. Porque no tengo fuerzas, la verdad. Creo que estos cinco partidos los veré, pero por ver algo, si estoy aburrido, lo veré. Porque para mí esta temporada ya ha acabado. Y, nada, es que es una desgracia, pero es lo que hay. Bueno, nada más. Estoy aquí en el aeropuerto, no sé cuándo saldrán los jugadores. Nos han dicho que será imposible casi verlos, pero al menos darle mis ánimos. Porque los jugadores no tienen culpa de lo de ayer, lo dieron todo. Les salió cruz. Penalti, bueno, pues, se falló y se podía haber marcado. Pero traer en el Betis, pues, se merece esa copa, ¿no? Así que felicidad a todos los Betis que tengo. Bueno, tengo amigos que son del Betis, así que felicidad a todos los Betis. Porque, bueno, porque todos tienen un proyecto, tienen un futuro. En el que viene jugarán mínimo la UEFA Europa League a ver las Champions. Y dimos cara ante un Betis que es un gran equipo. Que por momentos, en principio de la segunda parte, nos lo estábamos comiendo los diez primeros minutos. Ellos sí que, bueno, salieron más enchufados y marcaron primero. Pero, bueno, del partido no quiero hablar. Así que, a ver lo que pasa en el futuro. Estoy hundido, la verdad. Estoy hundido. Estoy un poco afónico también. Siempre que vengo a Valencia a cabo afónico. Pero, bueno, será normal, ¿no? Así que, un abrazo a todo el mundo. Like, suscríbete. No es un vídeo muy, bueno, muy elaborado. Pero, al menos tenéis aquí un pequeño vídeo. Hablando de lo que es, de mis sensaciones, ¿no? Del futuro de Valencia. Así que, un abrazo y nos vemos. Chau, amigos. Chau, amigos.